Pues, buenas tardes a todos chicos, soy Trax y un ser bienvenidos por fin, por fin, por fin a un diario de desarrollo de Crusader Kings 3, termina la sequía, así que a partir de esta semana, a partir de hoy martes, vamos a tener por fin cada martes novedades sobre el próximo contenido que está por llegar a Crusader Kings 3, que va a ser el patch 1.3 con contenido gratuito y un pack de DLC, un pack de flavor cosmético, como lo queráis llamar, que viene incluido en la Royal Edition, los que ya la tenéis, y si no, costará unos 8 euros. Ese DLC lo van a revelar el día en marzo, perdón, en la ParadoxCon, tengo un vídeo en el canal sobre la, perdón, sobre el Paradox Insider, creo que es el 18, igual estoy un poco loco ahora, o el 13, no sé, es a principios de marzo, o sea que no queda tanto. Entonces, ese día, está súper fuerte la música, perdón, ese día revelarán el DLC, que como digo es un pack cosmético, tampoco esperaría en plan una locura, ahora os tiro un poco mis teorías sobre qué creo que va a ser, y eso es lo importante, ¿vale? Pero ahí va a haber contenido gratuito, va a haber contenido gratis con la 1.3, y hoy empiezan a revelarnos ese contenido gratuito. En primer lugar, lo que nos cuentan, nada más empezar, es que llega el invierno, y cómo llega el invierno, básicamente es una estación, cuando llegue en lo que es el periodo que va pasando en el juego, o sea, la temporada de invierno, como sucede en la vida real, pues ciertas regiones en las que tenga impacto el invierno, se irán cambiando de color, se irán poniendo en tonos con nieve, etc., como que representando que hace frío, entonces se introduce un montón de efectos visuales para representar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en regiones en las que no vaya a tener impacto el invierno, más al sur, por ejemplo, en algunas zonas de África, pues no va a representarse esto, pero hay zonas en las que sí que podemos esperar que vaya a cambiar visualmente el mapa a lo largo de la partida, ¿no? Y no es solo una cosa cosmética, no es una cosa visual, va a tener impactos en el gameplay, ahora lo veremos también. Hay distintas variedades de invierno, pero lo que nos quieren destacar es que aquellas zonas, o sea, va a haber invierno por muchas partes del juego, en algunos sitios de forma más severa y en otros más suave, pero por ejemplo, en aquellos lugares muy altos, como las montañas de Paz, o las alturas del Tíbet, pues también va a haber por allí nieve, ¿no? Entonces hay varios tipos de invierno, está el normal, el suave y el duro, el severo. Dice que los normales sean más comunes en Europa Central y en algunas partes de Europa del Sur, mientras que los inviernos más severos serán algo más raros, pero sucederán, por ejemplo, en Mongolia, en el Himalaya, o en San Mino, que creo que es, si no me equivoco, es Finlandia. Entonces esto, como digo, va a tener impacto en el gameplay. Me gustaría que tuviese más impacto, ahora vamos a hablar un poco de ello, pero básicamente hay unidades que van a ser un poco malas combatiendo en la nieve, va a funcionar de forma similar a los modificadores de terreno, y va a haber tropas que sean mejores combatiendo en invierno, por ejemplo estos montañeros, y otras que vayan a ser peores, ¿no? Entonces, esto es un poco en general todo lo del invierno, obviamente vamos a, durante el invierno pues va a haber problemas con los suministros, se van a consumir mucho más rápido, y mi opinión un poco es que creo que podrían llevar el sistema un poquito, un poquito, un poquito más allá, en el sentido de que si de la mano de este sistema introdujeran, por ejemplo, un sistema de alimentos, en el sentido de que las regiones pudieran apilar alimentos, de modo que en las fortalezas hubiese unos recursos que pudiesen llegar a quedarse sin alimentos, de forma más rápida, por ejemplo, gracias a que hay invierno, o si acumulas muchos recursos que los asedios pudieran durar más tiempo, ¿no? Y si se quedan sin alimento, pues obviamente pues que acaben antes, ¿no? Va a tener cierto impacto sobre los asedios, pero es que me gustaría que esto del invierno fuese de la mano con una introducción de un sistema regional de comidas, de comida creo que estaría bastante, bastante chulo, y luego algo que me molaría también, pero esto ya han dicho que es complicado de introducir, porque lo ha sugerido alguien por los comentarios de este post, pero algo que sería muy chulo es que los ríos navegables durante el invierno se congelasen y pudiesen ser badeados, eso sería muy, muy guapo. Y no han dicho nada, o sea, en principio todas las novedades respecto al invierno son estas, entonces molaría que lo hubieran llevado un poco más allá, al menos esas son un poco las cosas que se me ocurren y un poco lo que han comentado por los comentarios, entonces no lo sé. En mi opinión, dado que estoy introduciendo todo el tema del invierno y tal, creo que el Flavor Pack, el DLC cosmético, apuntará un poco en dirección a que los... a una región en la que esto tenga cierto impacto, por ejemplo, las zonas más del norte asiático, yo qué sé, rollo el Tíbet, el Himalaya, este tipo de zonas, quizá podría llegar por ahí el pack de Flavor, me sorprendería porque no sé, no creo que sea una región muy popular, pero quizá algo por allí, por oriente, ¿no? Se me ocurre algo así sería curioso, algo así sería interesante. Ahora nos introducen algunos elementos cosméticos, barras sonoros, en este caso aquí, por ejemplo, estamos viendo como esto es algo visual, ¿no? Como la gente se mete en sus casas y tal. No sé si puede aumentar la calidad. Está a 1080, ¿eh? Ahora. Bueno, pues que básicamente va a variar un poco más el mapa, que se sigue viendo, o sea, obviamente es tan más... es bonito y no tengo problemas con esto. Es muy bonito, pero en mi opinión molaría ver algo de villa, rollo, yo qué sé, gente paseando por ahí, unos pájaros, carretas de comercio circulando entre ciudades, algo así sería muy chulo, en mi opinión. Esto es tema de sonido, creo. Para identificar los sonidos un poco, ¿no? Que eso nos va a ayudar también. Y lo mismo por aquí. Han introducido tormentas de nieve, en este caso creo que se ven un poco. Tarda un poco en verse bien, pero... No sé por qué tarda tanto en cargar bien de... Supongo que es por el concepto del vídeo un poco. Bueno, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Como hay una tormenta de nieve. Desde luego le da variedad visualmente al mapa y está bonito. Y lo que me gusta es que no sean centrados solo en hacer como una cosa visual, ¿no? El tema del invierno, que está bien y hubiera sido bienvenido en sí, pero que den como ese impacto de... De que tenga cierto impacto en el gameplay, ¿no? Creo que eso, desde luego, es interesante. Como digo. Bueno, actualizaciones al mapa, un montón de condados y varonías para Irlanda. Todo esto gratuito, como digo. Es un sitio bastante jugado Irlanda, así que tiene sentido y mola que lo actualicen. Y más teniendo en cuenta que el tutorial transcurre aquí, que hay un logro también, que es ser el rey de Irlanda. Así que es una partida muy, muy habitual, muy común. No sé si sea de lo más común o habitual del juego, pero eso luego tiene sentido que lo actualicen y sería como más gracioso ahora jugar en la zona. Y lo mismo un poco en el norte de Italia. Hay nuevas provincias, por así decirlo. No hay mucho que concretar. En la última imagen, no sé si es aquí. Hay una imagen que es... Hay como un medio teaser de algo. Ahora lo buscaré. También en el sur de Italia y nuevas provincias, nuevas varonías y tal. Están pidiendo que cambie en Sicilia también, así que probablemente veamos algún tipo de cambio a Sicilia en algún futuro diario desarrollado, ya que empiezan a tocar, como digo, Italia, ya que están aprovechando bastante para tocar Italia, pues quizá aprovechen y toquen un poco Sicilia. Así que como digo, los siguientes diarios de desarrollo deberían ser cosas de este estilo, cosas que van a cambiar en el juego base, en el parche, en la 1.3. O sea que los diarios de desarrollo se van a centrar principalmente en eso, en la 1.3. Y cuando revelen el... Vamos a revisar cuándo es la Paradox Insider, que al final me lío un poco. Es, como digo, el 13 de marzo, que cae en... Cae en sábado, es decir, la semana que viene deberíamos tener un diario de desarrollo más, un poquito más de información sobre el 1.3. Y la siguiente... Eso sería el día 2. El día 9 deberíamos tener otro poquito más de información del parche 1.3. El día 13, esa misma semana, nos revelan el primer DLC. Como digo, es gratis para unas personas y para otros, pues tendrá ese un precio de 7 euros, 8 euros, no sé exactamente cuánto. Y ya a partir de entonces, ya nos irán presentando más cositas al DLC. Espero rollo que lo revelen efectivamente el 13 de marzo, yo creo que eso está confirmadísimo. Pero rollo que lo saquen una o dos semanas después, dado que es un DLC cosmético, sabéis que no debería tener como mucha más sustancia. Y bueno, por cierto, otra cosa que quiero comentar es que hubo un diario de desarrollo la semana pasada que no subí ningún vídeo al respecto ni dije nada porque me parece un poco interesante en general. Presentaron al equipo que trabaja en Crusader Kings 3 que dicen que lo están ampliando. Y lo interesante a conocer de esto es que están trabajando un mini equipo en este parche 1.3 y en el DLC cosmético y el equipo grande ya está trabajando en la primera gran expansión, ¿vale? Que llegará, entiendo, en marzo... Perdón, llegará a mediados de año, entiendo, quizá en verano, ya veremos. Pero espero que después de este DLC cosmético y este parche, que introduzca lo que introduzca, que espero que sean más cositas. Sobre todo espero que sea como alguna novedad mecánica, yo que sé, más interacciones de personajes o más relaciones con algunas religiones, cualquier cosa como algo más tangible que me anime a jugar porque, desde luego, esto no está mal. Pero ahora mismo, si me decís que el parche 1.3 es esto, yo no volvería a jugar a la CK3 porque es como... No me da razones, no me da motivos, no me motiva, no me incita a volver a jugar al juego, ¿no? Con estos cambios no creo que sean suficientes como para justificar volver a jugar al mismo. Como, de hecho, en cierta manera no lo fueron ni la 1.1 ni la 1.2 porque la 1.1 fueron principalmente correcciones de errores y la 1.2 también, solo que les añadieron también el Character Designer. Así que es desde el 1 de septiembre, desde que salió el juego, que no hemos tenido nuevo contenido real. Y eso, desde luego, es un poco triste. Y esto es como lo primero que tenemos en ese aspecto, así que es bienvenido, como digo, pero espero que sean más cositas, que iremos viendo la semana que viene. Así que, como digo, quedan dos días de desarrollo hasta saber qué será el DLC, cómo será el DLC, en qué se enfocará el DLC. Que también espero que... A lo que voy es que el DLC va a ser principalmente cosmético, ¿no? Entonces, espero que el parche pues traiga como novedades que anime no motiven a volver a jugar al juego, porque eso, ya hace mucho que no lo toco, no tengo mayor interés. Y... porque jugué muchísimo, o sea, creo que el juego me ha dado todo lo que me tenía que ofrecer, ya, entonces estoy esperando a que lo mejoren de manera sustancial como para decir vuelvo a jugar al juego, porque, joder, fíjate todas las cosas que han cambiado, todo lo que han introducido. Es un poco lo que pienso, ¿no? Así que nada, a ver si os resulta de interés. En cualquier caso, la buena noticia, vuelven los días de desarrollo, cada semana vamos a tener cositas, así que a partir de ahora a ver si podemos ir avivando un poco esa llama por el juego, que desde luego está un poco apagadillo ahora mismo, ¿no? Nada más, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao, chao.